Donald Trump y su posible futura mujer. Sean todos muy bienvenidos al canal de noticias, más actualizado y confiable para ti. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Feliz inicio de semana Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mis amigos, Trump ya ha elegido a un vicepresidente para su mandato en el 2020, MacTance. Sin embargo es posible mis patriotas, que Trump decida elegir a una mujer como vicepresidente para una posible candidatura en el 2024, ya que algunos republicanos como Marguet se lo está sugiriendo y aquí te traemos las razones. Según un sondeo en varios estados realizados por nosotros, para las elecciones de 2024, para que Donald Trump gane, es importante que tenga a una mujer como su compañera de fórmula. En primer lugar, esto ayudaría a equilibrar la representación de género en el gobierno, ya que históricamente ha habido pocas mujeres en puestos de liderazgo político. Además, tener a una mujer como vicepresidente podría atraer a un electorado femenino que se siente desencantado con la política tradicional y busca un cambio. En segundo lugar, tener a una mujer como vicepresidente ayudaría a desactivar algunas de las críticas que se han dirigido a Trump en el pasado, sobre su actitud hacia las mujeres y su falta de sensibilidad hacia los temas de género. Una vicepresidenta femenina podría servir como un contrapeso a estas críticas y ayudar a mejorar la imagen de Trump entre el electorado femenino. Además, tener una mujer en el equipo de campaña de Trump podría ayudar a motivar a las mujeres jóvenes a involucrarse en la política y a sentir que tienen un lugar en la arena política y ayudar a romper los estereotipos de género y mostrar que las mujeres son capaces de ocupar cargos de alto nivel. En resumen, mis amigos, tener a una mujer como vicepresidente podría ser una estrategia muy acertada para mejorar la verdadera imagen de Trump, atraer a un electorado femenino desencantado y motivar a las mujeres jóvenes a involucrarse en la política. Y dime tú qué opinas, ¿estarías de acuerdo que el patriota dejara a una mujer como su fórmula vicepresidencial? Déjame leer tu opinión y activa la campanita de este canal. Y así te enterarás de todo. Muchas gracias y mil bendiciones de Dios para ti.